Déjame esperar. Señor, déjame que me quita la presencia. Señor Jesús, hazte presente en la ciudad. 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 ¡Aquitando mi amor, déjame que movies! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!